Tengo que leerlo porque no me lo he aprendido. Está muy fresco, está muy fresco, está muy fresco. Me encanta. Obvio. Yeah. El Shen está en el beat, yo. Uh. Yo, yo. Contamino tu pasado con mi tiempo, el futuro es tu lamento. Escúbelo en su momento. Baja la voz, perro, que no quiero verlo. Luego, a menos que deje en el 100% honesto. Si no tiene la batería al máximo, power, baby, callen y que paren para que le pongan pañales. Remángate el toron pa' compas en la edad de calle. Y he recorrido más lugares que tú, solo con los flyers. Segundo player, pa' siempre sientes de nadie. De ganar y al más malo de todas las sociedades. Aplican su mensaje y su flow, solo suciedades. Sucede que sucede, son de gustos muy neutrales. Evoluciona el crecimiento, no dejo el avance. No pierdo el tiempo si me concentro y entro al medio trance. En pro de darme más pa'lante, de pa'lante. Grande plante con aguante y guante y que te queda grande y no te sale. Define tu límite, esa es la clave. Decide morir o vivir, servir a las deidades. Soy un MC de la fila con mis carnales. Al fin llega el fin de la finta, esquiva mis verdades. King de la chitma, fina sin fin ni que paren. Podrán agabar a la gran caravana de naves. Llegan en truva con bombas que son nucleares. Matando gringos y chinos sin importar que valen. Va para la avaricia, si nada se desperdicia. Si paga, te caga ni más, yo vivo de cristales. Cuarzo en el cosmos, concentración y metales. Emigración del alma entre dudas existenciales. Parto en el vórtice, sin miedo a que me traguen. Soy Cyborg, ataque de técnicas brutales. Esquiva mi verdad con tus mentiras que no valen. Ni la mitad de lo que da mi rap a las finales. ¡Ah! ¡Tublas! ¡Gracias!